y qué tal chicos cómo están bienvenidos al canal gente hoy estamos aquí en levo fortnite vamos a estar jugando un mapa que se trata de cazar a un monstruo aquí en el agua congelada pero chicos lo más importante aquí es que podemos hacer misiones de estos personajes que se encuentran aquí y vamos a ganar bastante experiencia gente entonces miren chicos cada personaje tiene una misión diferente y cuando completamos esta misión nos van a dar monedas doradas el cual nos va a seguir nos va a servir para poder seguir construyendo zonas de las de la aldea que se encuentra en la parte de acá atrás entonces chicos miren aquí tenemos que recoger estas botellas que nos pedía la misión del pescador que estaba ahí y cuando entregamos las tres botellas de cristal nos dará monedas miren gente aquí con las monedas construimos esa zona de la aldea ok chicos miren en esta zona del hielo podemos encontrar monedas doradas y también podemos encontrar diferentes tipos de peces para poder pescarlos en esta zona también sale ese monstruo marino el cual tendremos que pescar pero lo importante es hacer las misiones de estos personajes aquí tenemos que encontrar tres hélices para el avión el cual no es muy difícil miren simplemente se encuentran aquí en esta parte y las vamos agregando al inventario llevamos una aquí tenemos la segunda y llegamos a la tercera gente y ya cuando tengamos esto el icono se va a poner de color verde eso significa que ya hemos completado la misión y solo tenemos que entregar miren gente y nos dará 50 monedas doradas con estas monedas doradas gente vamos a seguir guardando y cuando ya tengamos bastantes por ejemplo aquí ya tengo 160 monedas nos venimos acá al pueblo que hay aquí a este pequeño pueblo y miren chicos de acá donde el vendedor podemos seguir construyendo esta zona de la aldea miren gente y vamos a ganar bastante experiencia entonces para la siguiente construcción nos pide 100 monedas el cual le vamos a dar nos da más experiencia y eso sería gente vamos a seguir continuando haciendo misiones para seguir acumulando monedas doradas miren acá chicos tenemos la misión de pescar estos pescados de color amarillo los cuales encontramos en esta zona de aquí acá tenemos otro otra misión que tenemos que entregar dos pescados del mismo color entonces chicos simplemente nos acercamos al agua sacamos nuestra herramienta de pescar la cual ya tenemos en el inventario automáticamente y simplemente vamos pescando como pueden ver en el vídeo chicos aquí ya podemos completar esta misión que era solo dos pescados mientras que el otro necesitamos 10 pescados así que gente tenemos que ir pescando poco a poco gente para completar la misión vamos a tener que esperar un poco ya que sacamos dos pescados a la vez miren chicos ya tenemos dos y así gente iremos sacando los pescados ok chicos ya nos falta simplemente dos pescados miren gente ya tenemos los 10 y nos acercamos acá a la misión y ponemos en completado y nos dará 150 monedas miren gente el cual nos falta 30 monedas más así que tendremos que seguir haciendo misiones lo importante es eso gente para poder ganar experiencia miren chicos estamos en la parte les quería enseñar que ya tengo bastantes monedas 230 monedas entonces miren gente seguimos completando aquí esta zona miren chicos el cual nos da bastante experiencia y esto sería aquí en el mapa del monstruo marino ok gente miren cuando se pone de este color hay un color rojo es porque el monstruo se encuentra en la parte de aquí y si nos quedamos quietos cerca de algún cerca de algún lugar con agua este monstruo nos va a atacar por ejemplo aquí me puse a pescar para la misión del capitán miren gente si ven ahí está el monstruo el monstruo nos va a atacar entonces aquí estamos pescando necesitamos 5 de estos animales de color rosado para la misión pero si nos quedamos mucho tiempo quietos el monstruo nos ataca miren chicos y nos acaba de matar entonces deben tener mucho cuidado hay gente ok chicos esto les quería enseñar para que ustedes también puedan jugar les dejo el código para que puedan entrar en el mapa en los comentarios del vídeo gente les dejo ahí el código el número para que ustedes puedan entrar entonces chicos espero que les haya gustado este vídeo aquí en logo fortnite para que puedan ganar experiencia y puedan subir en el pase de batalla y gente no se olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis y nos veremos en una próxima ¡Gracias!